El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, favoreció la propuesta de la confidencia del Episcopado Dominicano de que se suscriba un pacto nacional entre todos los líderes políticos. Castillo expuso que desde que se lanzó al ruedo político en julio del año pasado, viene exhortando tanto a sus seguidores y simpatizantes como a sus adversarios a actuar con humildad y respeto, y por eso adhiere plenamente al planteamiento de la conferencia del Episcopado Dominicano. Bueno, nosotros hemos sido reiterativos de que dejemos atrás la vieja política, que caminemos por una nueva política, por la política de la decencia y el respeto hacia lo demás, que dejemos atrás la vieja política, la de las peleas, las agresiones, las mentiras y las falsedades. Nosotros hemos apoyado siempre, desde que tuvimos primero como precandidato y ahora como candidato, las realizaciones y las ejecutorias de la Junta Central Electoral. El candidato presidencial del PLD planteó que en una contienda se va a ganar o perder. Afirmó que las agresiones personales son parte del viejo ejercicio de hacer política y que las mismas no solucionan ninguno de los problemas que viven los dominicanos. Gracias. Gracias. Gracias.